Las zonas de salud de Las Arribes, Aldea Dávila, Lumbrales y Vitigudino toman ventaja respecto al resto de las áreas sanitarias de la provincia de Salamanca en cuanto a la vacunación COVID. Aunque muchos dudaban de que llegara este momento, este martes 27 de julio tenía lugar en el frontón de pelota de Vitigudino la vacunación de menores de 25 años, concretamente de personas nacidas en la franja comprendida entre 1992 y 1996. En total unas 400 personas de edades comprendidas entre los 25 y 29 años residentes en los municipios de las tres zonas básicas de salud en las que se distribuye el partido judicial de Vitigudino. A diferencia de jornadas anteriores, apenas se formaba concentración de personas al comienzo de la vacunación, por lo que ésta discurrió sin esperas, de manera ágil y rápida a partir de las 9 y media pasadas de la mañana. En esta ocasión, el equipo sanitario estuvo formado por ocho enfermeras y un médico, la mayoría pertenecientes a la zona de salud de Vitigudino, aunque con refuerzos llegados desde las áreas de salud de Aldea Dávila y Lumbrales. La experiencia del equipo sanitario y la coordinación en la organización de la cadena a cargo de los voluntarios de protección civil de Vitigudino se transformaba en agilidad y rapidez en la vacunación, evitando que hubiera cola a las puertas del frontón. Constituidas tres líneas de vacunación, se administraba el compuesto de Pfizer a cerca de 400 jóvenes, por lo que los vacunados este 27 de julio deberán regresar al frontón de pelota de Vitigudino el 17 de agosto para recibir la segunda dosis y completar así la pauta de vacunación. Además de la vacunación de esta franja de edad, a partir de la una y media de la mañana se procederá a la vacunación de personas nacidas entre 1962 y 1991 que no hayan sido vacunadas en anteriores convocatorias. La próxima jornada de vacunación en Vitigudino se espera para el 3 de agosto, día en el que deberían recibir la segunda dosis de Pfizer los 300 vacunados el 13 de julio pasado, personas nacidas entre 1982 y 1985, es decir, los que este año cumplen entre 39 y 36 años. ¡Suscríbete al canal!